Ya pasaron muchos años He visto pasar los días Pasaron bellos veranos Ya olvidé tu bella melodía El tiempo me va diciendo Que eres mi triste pasado Pero el recuerdo contesta Que siempre estás a mi lado Y así me encuentro entre el tiempo Y el recuerdo El tiempo dice que todo terminó Pero me abrazo más fuerte del recuerdo Porque me dice que apenas comenzó Pa' que lo sepas tú Yo te lo digo cantando esta canción Pa' que lo sepas tú Que aún te llevo Aquí en mi corazón Lo que el tiempo se ha llevado Dicen que nunca vendrá Pero con un buen recuerdo Contigo siempre estarás Si el recuerdo de un cariño Lágrimas vieron caer Entonces dile al recuerdo Entonces dile al recuerdo El tiempo dice que todo terminó El tiempo dice que todo terminó Pa' que lo sepas tú Pa' que lo sepas tú Yo te lo digo cantando esta canción Pa' que lo sepas tú Pa' que lo sepas tú Que aún te llevo Aquí en mi corazón No, 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 no